Hemos salido hoy de ser el país más violento del mundo estamos considerados el primer país, el más violento de todo el mundo a ni siquiera estar en el Estado somos el país más seguro en toda Latinoamérica pero aquí sucede todavía algo más interesante fíjese, lo hemos dejado ahorita el análisis en la operatividad y articulación y en la reingeniería en cada persona que compone esas instituciones usted puede ver como las policías y los militares por ejemplo abordan a la gente respetando los derechos fundamentales respetando precisamente el trato y entendiendo que el pueblo es lo más importante pero fíjense, aquí ocurre algo más importante todavía que todo esto, plan, operatividad y trabajo al interior y complicidad precisamente de todos los órganos fundamentales del Estado cuando antes lo que ocurría era oposición porque se oponían a la Asamblea Legislativa para pedir dinero y ahí venían los maletinazos negros el órgano judicial igual, ahora no ahora todo el Estado, todo el Estado órgano ejecutivo, legislativo y judicial y instituciones afines trabajando en pro de quién, del pueblo para proteger el derecho fundamental a la vida que es un mandato de la Constitución y el mandato principal que tiene el Estado el artículo 1 lo establece el origen y el fin de toda actividad estatal es la persona, el derecho fundamental a la vida pero esto no tuviera éxito aún así si no tuviéramos la participación de nuestro socio más vital en esto ¿quién es? el pueblo salvadoreño